El teatro continúa calentando motores para reactivarse, así arrancaron los ensayos de la obra A Oscuras me da risa, donde Benito Castro confesó el sentimiento que le provocó pasar frente al camerino que compartió con Manuel El Loco Valdés durante las funciones del último tenorio cómico. Tuve el honor, la dicha de compartir el camerino con él toda la temporada, disfruté su presencia, sus ocurrencias, sus anécdotas, sus consejos todavía, entonces cuando pasé por enfrente de esa puerta ni siquiera me atreví a abrirla, me quedé así, se me hizo un nudo en la garganta y hasta así como una mareadita y me dije, reponte, reponte, respira hondo, tranquilo, no llores, ahorita no es momento de que llores, tranquilo. Cualquier cosa que hubiera dicho hubiera traído lágrimas y angustia más a mi corazón, entonces traté de respirar profundo y de superar el momento y a lo que sigue, porque aquí no te puedes detener. Benito reveló la última vez que vio a Manuel y fue en su cumpleaños. Estuve en su último cumpleaños, eso sí, aquí en el hotel que... El polaco con sus hijos, su nieto, con todo y que ya estaba malito y muy lento y todo, nos hizo reír porque no perdía, no perdió jamás el sentido del humor ni la chispa. No, ese fue el último día que lo vi, que lo vi con vida y disfrutando. Benito agradeció que se esté reactivando el teatro. Benito sea Dios que nos concedió ese ruego, esa petición que durante todos estos meses le he hecho mañana, tarde y noche a Dios Santísimo, nuestro Señor Todopoderoso. Gracias, Padre mío, por permitirme la dicha de poder volver a sentir las risas, el calor y la magia del escenario. A Oscuras Me Da Risa se estrena el 9 de octubre en el Teatro Aldama, en la Ciudad de México. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?